Gotas de Misericordia presenta Santa Margarita María de Alacot Nació el 25 de julio de 1647 en Llanot, Borgogna. Fue la quinta de siete hijos de un notario acomodado. A los cuatro años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó. Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía ocho años murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las Clarizas Pobre de Charosh. Desde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión que le permitieron hacer la primera comunión a los nueve años, lo cual no se acostumbraba en aquella época. Dos años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo, tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Virgen Santísima. Le hizo una promesa de que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita María, Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a ser la voluntad de Dios. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Apenas comencé a gozar de plena salud, recordará más tarde Margarita, me fui tras la vanidad y afecto de las criaturas, halagándome que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos me dejaran en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. La Virgen la reprende severamente, cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión rezando el rosario sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo, Hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Y causaron tal impresión estas palabras en la vida de Margarita que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita, Nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Santa Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su inmaculada concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa dos parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa, hacía que Margarita ni su mamá tuvieran autoridad alguna en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera esto le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba al ver la condición de su madre. Ella enferma, con una ericipela en su cabeza, que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte. Y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos, sin mucho interés, buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Este, después de hacerla sangrar por un rato, les digo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita en su angustia acudió al mismo señor y en oración le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. Pronto se haría imperiosa la necesidad de esa fortaleza especial que pedía. En cuanto regresó a la casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá con una llaga casi tan ancha como la palma de una mano y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia a las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba de dirigirse al señor y le decía con frecuencia, mi soberano maestro, si vos no lo quisieras, no sucedería esto, pero os doy gracias de haberlo permitido para hacerme semejante a vos. Y así va creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al santísimo sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar y fue el mismo señor quien le enseñaba. Él la movía a arrodillarse ante él y pedirle perdón por todas sus ofensas y después de adorarlo, era el mismo señor quien se le presentaba en el misterio que él quería que ella meditase. Y consumido en él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, ya que no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando, ella le decía a Margarita que no tenía más esperanza para salir de la miseria en que se hallaban más que en el matrimonio de Margarita, teniendo el consuelo de poder retirarse con ella tan pronto como estuviera colocada en el mundo. Todo esto fue muy duro para Margarita, quien sufría horriblemente. El demonio la atentaba continuamente, diciéndole que si ella se hacía religiosa, esta pena mataría a su mamá. Mas por otra parte, la llamada de Margarita a ser religiosa y el horror a la impureza no cesaban de influenciarle y tenía, por gracia de Dios, continuamente delante de sus ojos su voto, al que sentía que si llegase a faltar sería castigada con horrible estormento. Pero la ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que siendo aún niña cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en estos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones, ante las cuales sufría horriblemente. Dice Santa Margarita, me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían dejándome como transida de dolor. Pasando esto, volví a mis resistencias y vanidades. En una ocasión Jesús le dijo, te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Soy yo quien te motivó a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón y después te confía el cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Finalmente, el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, cual estaba en su flagelación y le dice, ¿y bien querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso del cual se le pediría una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esta gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazar la costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían cinco años antes de poder realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la Orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería y además sentía en su corazón una voz que le decía, no es ahí donde te quiero, sino en Santa María. Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa llamándola a ser su hija. Sintió que debía ella ser de la orden que este santo había fundado junto con Santa Juana de Chantal, las visitantinas. Además, sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de María Santísima. las visitantinas en honor al misterio de la visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella no quería entrar en el convento de la visitación, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray, oyó en su corazón una voz, aquí es donde te quiero. Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la visitación de Paray-Lemonial el 20 de junio de 1671. Transcurrido dos meses de postulantado, tomó el santo hábito el 25 de agosto de 1671. Dijo entonces, mi divino Maestro me dio a entender que estábamos en día de nuestros desposorios, los cuales le daban un nuevo imperio sobre mí. Enseguida me dio a conocer qué imitación de los amantes apasionados no me daría a gustar durante este tiempo, sino lo que había de más dulce en la suavidad de las caricias de su amor. La joven novicia se mostró humilde, obediente, sencilla y franca en el noviciado. Según el testimonio de una de sus connovicias, edificó a toda la comunidad por su caridad para con sus hermanas, a las que jamás dijo una sola palabra que pudiese molestarles, y por la paciencia con que soportó las duras reprimendas y humillaciones a las que fue sometida con frecuencia. En efecto, el noviciado de la santa no fue fácil. Por ejemplo, por más que le pidiese a su superiora, le era imposible a Margarita practicar la meditación discursiva. Ella cuenta, por más esfuerzos que hacía yo por practicar el método que me enseñaban, acababa siempre por volver al método de mi divino maestro, aunque no quisiese. Este le causaba mucho dolor ya que su mayor deseo era de obedecer a su superiora. También hubo otra situación que fue causa de gran abnegación para Margarita. Se trata de una natural repugnancia que tenía toda la familia de Margarita hacia el queso. Era tanta la adversión que tenía el queso que el hermano de Margarita pidió expresamente a las hermanas que no le obligasen a Margarita jamás el tener que comerlo. Pero ya en el convento se dio todo lo opuesto. Margarita por obediencia tenía que comer queso. Al principio no podía por las náuseas que le daban y salía corriendo. Pero le suplicaba a su señor que le ayudase ya que ella no quería ser diferente al de las demás en nada. Con gran esfuerzo de su parte Margarita logró comer queso, cosa que ofreció como sacrificio por más de diez años. Otra dificultad para Margarita fue el hecho de su propia vida tan sobrenatural, pues sus superiores le indicaban que esas formas de espiritualidad no iban con el espíritu de la visitación. Miraban con recelo sus experiencias como sujetas a la ilusión y al engaño. Y así dudaban su superiora el permitir que Margarita hiciese sus votos de profesión y le mandaron que le pidiese al señor que le hiciese útil a la santa religión por la práctica exacta de todas las observancias. Esto Margarita lo llevó al señor y él le respondió di a tu superiora que te haré más útil a la religión de lo que ella piensa pero de una manera que aún no es conocido sino por mí y en adelante adaptaré mis gracias al espíritu de la regla a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad de suerte que has de tener por sospechoso cuanto te separe de la práctica exacta de la regla la cual quiero que prefieras a todo. Además me contento de que antepongas a la mía la voluntad de tus superiores cuando te prohíben ejecutar lo que te hubiera mandado. Déjales hacer cuanto quisieran de ti. Yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios aún por vías que parezcan opuestas y contrarias. No me reservo sino al dirigir tu interior y especialmente tu corazón pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor jamás le cederé a ningún otro. El Señor no enseñó que la voluntad divina se puede relegar a favor de la autoridad humana. Más bien el Señor enseñó a Margarita que la obediencia a su superiora es en efecto el medio más seguro para acatar su divina voluntad ya que aún siendo sus superioras limitadas la obediencia lograría que la voluntad divina triunfe a pesar de todo. El Señor promete que si ella obedece a sus superioras yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios. La madre superiora quedó contenta con la respuesta del Señor recibida por Margarita y a ésta se le abren las puertas para hacer su voto de profesión el 6 de noviembre de 1672. El Señor por su parte cumplió plenamente su promesa pues él se encargó de trabajar fuertemente en purificar y transformar su corazón en un corazón semejante al suyo. El sacerdote al celebrar su profesión dijo Jesucristo te iluminará ve delante por las sendas del justo como la aurora resplandeciente. Escribió Santa Margarita ese día por la tarde yo vil y miserable criatura prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. En contra de su voluntad Margarita fue asignada como maestra de novicias y asistente a la superiora. Esto llegó a ser parte del plan del Señor para que por fin se empezara a abrazar la devoción del sagrado corazón de Jesús. Sin embargo Margarita nunca llegó a ver durante su vida en la tierra el pleno reconocimiento de esta devoción. En la tarde del 17 de octubre de 1690 habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte encomendó su alma a su Señor quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre 7 y 8 de la noche. Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa. Pasaron solamente tres años después de su muerte cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal dando indulgencias a todos los monasterios visitantinos que resultó en la institución de la fiesta del sagrado corazón en la mayoría de los conventos. En 1765 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma y en 1856 el Papa Pío IX extendió la fiesta del sagrado corazón a toda la iglesia. Finalmente en 1920 Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto XV. Revelaciones del corazón de Jesús Primera revelación El 27 de diciembre de 1673 Día de San Juan el Apóstol Margarita María que tenía sólo 14 meses de profesa y 26 años de edad estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así estando yo delante del Santísimo Sacramento me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres en particular hacia ti que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que sea todo obra mía luego continúa Margarita me pidió el corazón el cual yo le suplicaba tomara y lo cual hizo poniéndome entonces en el suyo adorable desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado diciéndome al propio tiempo he ahí mi bien amada una preciosa prenda de mi amor que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará de tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz que te reportará más humillaciones que consuelos y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario aunque he cerrado la llaga de tu costado te quedará para siempre su dolor y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón después de este favor tan grande Margarita quedó por muchos días como abrazada toda y embriagada y tan fuera de sí que podía hablar y comer solamente haciéndose una gran violencia ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora lo cual tenía gran deseo de hacer tampoco podía dormir pues la llaga cuyo dolor le era tan grato engendraba en ella tan vivos ardores que la consumía y la abrazaba toda a partir de la primera revelación Margarita sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado cosa que le sucedería hasta su muerte esto eran los momentos particularmente elegidos por el señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón entre estas visitas les decía el señor busco una víctima para mi corazón que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios en su gran humildad Margarita le presentó varias almas que según ella corresponderían más fielmente pero el señor le respondió que era ella a quien había escogido esto no era sino ocasión de confusión para Margarita pues su temor era que llegasen a atribuir a ella las gracias que del señor recibía segunda revelación unos dos o tres meses después de la primera aparición se produjo la segunda gran revelación escribe Margarita el divino corazón se me presentó en un trono de llamas más brillante que el sol y transparente como el cristal con la llaga adorable rodeado de una corona de espina y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación es decir desde que se formó el sagrado corazón quedó plantado en él la cruz quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones la pobreza el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión me hizo ver continúa Margarita que el ardiente deseo que tenía de ser armado por los hombres y apartarlos del camino de la perdición en el que los precipita Satanás en gran número le había hecho formar el designio de manifestar su corazón a los hombres con todos los tesoros de amor de misericordia de gracias de santificación y de salvación que contiene a fin de que cuantos quieran rendirle y procurarle todo el amor el honor y la gloria que puedan queden enriquecidos abundante y profusamente con los divinos tesoros del corazón de Dios cuya fuente es al que se ha de honrar bajo la figura de su corazón de carne cuya imagen quería ver expuesta y llevada por mí sobre el corazón para grabar en él su amor y llenarlo de los dones de que está repleto y para destruir en él todos los movimientos desordenados que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres en estos últimos siglos de la redención amorosa a fin de apartarlos del imperio de satanás al que pretende arruinar para ponernos en la dulce libertad del imperio de su amor que quiere restablecer en el corazón de todos los que se decidan a abrazar esta devoción en esta segunda gran revelación nuestro señor empezó a descubrir sus intenciones y formular sus promesas la imagen del sagrado corazón de cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros el cual había entregado sin condiciones y el señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o llevarse sobre ello en forma de medalla ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban pero por el momento margarita no podía decir nada de lo que había visto pues no había llegado la hora estas revelaciones tendrían que pasar primero por muchos exámenes y sufrir mucha oposición y aún había mucho más que Jesús quiera revelar tercera revelación en lo que probablemente era el primer viernes de junio de 1674 fiesta de Corpus Christi tuvo margarita la tercera gran revelación una vez entre otras escribe Santa Margarita que se haya expuesto al santísimo sacramento después de sentirme retirada en mi interior por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias Jesucristo mi amado se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria con cinco llagas brillantes como cinco soles y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido y habiéndose abierto me descubrió su amante y amable corazón entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta que exceso había llegado su amor para con los hombres de quienes no recibía sino ingratitudes esta aparición es más brillante que las demás amante apasionado se queja del desamor de los suyos y así divino mendigo nos tiende la mano el señor para solicitar nuestro amor le dirige las siguientes peticiones comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírmelo jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi padre en medio de todas mis congojas te levantaré de 11 a 12 de la noche para postrarte durante una hora conmigo el rostro en el suelo tanto para calmar la cólera divina pidiendo misericordia para los pecadores como para suavizar en cierto modo la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles obligándome a echarles en cara el no haber podido velar una hora conmigo una vez estando expuesto al santísimo sacramento se presentó Jesucristo resplandeciente de gloria con sus cinco llagas que se presentaban como otros tantos soles saliendo llamarada de todas partes de su sagrada humanidad pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido habiéndose abierto me descubrió su amabilísimo y amante corazón que era el vivo manantial de las llamas entonces fue cuando me descubrió las inexplicables maravillas de su puro amor con que había amado hasta el exceso a los hombres recibiendo solamente de ellos ingratitudes y desconocimiento eso le dice Jesús a Margarita fue lo que más me dolió de todo cuanto sufrí en mi pasión mientras que si me correspondiesen con algo de amor tendría por poco todo lo que hice por ellos y de poder ser aún habría querido hacer más más sólo frialdades y desaires tienen para todo mi afán en procurarles el bien al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades ante estas palabras Margarita sólo podía expresarle al Señor su impotencia él le replicó toma ahí tienes con qué suplir cuanto te falte y del corazón abierto de Jesús sale una llamarada tan ardiente que pensó que la iba a consumir pues quedó muy penetrada y no podía ella aguantarlo por lo que le pidió que tuviese compasión de su debilidad él le respondió yo seré tu fortaleza nada temas sólo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti con el fin de prepararte para la realización de mis designios entonces el Señor le describió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción a su corazón junto con su propósito que era la reparación finalmente Jesús mismo le avisa sobre las tentaciones que el demonio levantará para hacerla caer primeramente me recibirás en el santísimo sacramento tanto como la obediencia tenga a bien permitírtelo algunas mortificaciones y humillaciones por ello habrán de producirse y que recibirás como gajes de mi amor comulgarás además todos los primeros viernes de mes y en la noche del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos cuya tristeza te reducirá sin que logres comprenderlo a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte para acompañarme en la humilde plegaria que le ve entonces a mi padre en medio de todas tus angustias te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo durante una hora con la cara en el suelo tanto para apaciguar la cólera divina pidiendo por los pecadores como para endulzar de algún modo la amargura que sentía por el abandono de mis apóstoles lo cual me llevó a reprocharles que no habían podido velar una hora conmigo durante esa hora harás lo que te diga pero oye hija mía no creas a la ligera todo espíritu ni te fíes porque Satanás está rabiando por engañarte por eso no hagas nada sin permiso de los que te guían a fin de que contando con la autoridad de la obediencia él no pueda engañarte ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes ayúdame a llegar a más personas ¿cómo? dándome me gusta en la manito arriba ah y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos vídeos ¡Gracias!